Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este segmento La Entrevista. Hace un año la Organización Mundial de la Salud anunció al mundo que estábamos iniciando una pandemia después de los primeros casos de COVID-19, ese coronavirus, en China, en Guam, y por ahí se fue extendiendo en el resto de los países del mundo. Hoy, a un año, en nuestro país, estamos ya aplicando la vacuna voluntaria y para eso vamos a hablar hoy con el doctor Carlos Sáenz. Buenas tardes, doctor, secretario general del MISA. Bienvenido a Salud de Noticias. Doctor, estamos a un año ya que inició esta terrible pandemia. Ya contamos con la vacuna. Hay países que todavía no la tienen y nosotros ya tenemos la vacuna. ¿Cuáles son las vacunas que tenemos? Comencemos por ahí. Bien, en primer lugar, nosotros, gracias al pueblo y gobierno de la República de Rusia, adquirimos una donación, la cual estamos en este momento aplicándolo en el plan de despliegue que tenemos nacional de vacunación, priorizando principalmente en este momento a las personas que presentan enfermedades renal crónicas y que se encuentran en hemodiálisis. Ya el día de hoy, por ejemplo, aplicaron la vacuna en el Hospital Bautista, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, también se aplicó en el Hospital Cermesa, en León, y también en San Juanjoche, en Chinandega. Pero así, también para mañana vamos a tomar cuatro hospitales más y así al sábado y vamos a continuar la semana subsiguiente hasta completar los 16 hospitales donde se realizan hemodiálisis en todo el país y así vamos a poder cubrir a todas estas personas con estas enfermedades. Desde luego que luego seguimos con otro grupo de enfermedades crónicas, por ejemplo, los que padecen de enfermedades oncológicas o de cánceres y también las que padecen de enfermedades del corazón. Entonces ya Nicaragua, después de haber recibido esta vacuna de Rusia, de la República de Rusia, ahora recientemente también recibimos 200.000 dosis de la India. Exactamente. Estas 200.000 dosis te da para proteger a 100.000 personas. Entonces eso significa que ya con eso ya nos ampliamos al grupo de enfermedades de cánceres como también a las personas que padecen de enfermedades del corazón y así vamos a ir avanzando con las otras enfermedades. Las enfermedades crónicas, las personas que padecen de hipertensión, con la diabetes, por ejemplo, los que aquellas personas que son bastante gorditos, que tienen obesidad mórbida, que todas estas personas tienen un alto riesgo de que adquirir el virus les pueda complicar su situación de salud y hasta los pueda llevar a la muerte. Doctor, ¿cuál es la diferencia de día para colocar la segunda dosis de la vacuna? Es que eso conforme se hacen los desayos clínicos, que son los que hicieron, y estas vacunas rigurosamente pasaron por distintas etapas de ensayo clínicos, la fase 1, 2, la 3, y entonces ya ahora están en el proceso de que podemos hacer uso de estas vacunas con uso de emergencia. Y aquí, por ejemplo, en cada una de ellas, en los estudios que se hacen, ahí se demuestra en qué momento es el momento ideal para poder aplicar la segunda dosis para que potencialice el efecto de la vacuna y así el organismo pueda producir los anticuerpos y la inmunidad celular en el organismo contra esta enfermedad. Por ejemplo, la vacuna de Sputnik, la segunda dosis se pone al 21 días. La vacuna COVID-Shield, esta se aplica a la segunda dosis. Lo ideal es aplicarla entre 9 y 12 semanas después, la primera dosis, 9 a 12 semanas. Nosotros lo vamos a poner a 9 semanas después. Eso porque en los estudios se ha demostrado que potencializa aún más y puede llegar a tener una eficacia arriba del 70%. Doctor, hemos visto el procedimiento riguroso que tiene el personal del MinSA al momento de manipular la vacuna. ¿Cuál es el procedimiento que nos explica usted, que ustedes siguen? Exacto, ellos miden con cronómetro cuando sacan la vacuna, al tiempo que las congelan, lo aprovechan obviamente para que la gente firme, porque es voluntario, ellos firman ahí y se les da su tarjetita. Es que hay tres tipos de vacunas que en este momento están aplicándose en el mundo. La Pfizer, que utiliza para poderla preservar, requiere una temperatura de menos 70 grados centígrados, ¿verdad? Sobre, bajo cero. La Sputnik, que es la que nosotros estamos aplicando acá, se requiere menos 18 grados centígrados. Y la COVID Shield, que se requiere entre 2 y 8 grados centígrados. En la Sputnik, ella viene congelada, la preservamos congelada, la llevamos al hospital congelada y en el hospital, como cada frasco tiene para 5 dosis, para 5 personas, ya tenemos las personas listas, ya ella se les ha explicado, se les ha informado, han firmado su consentimiento informado y ya han pasado por el registro y al momento de aplicarse la vacuna, previamente el frasco se saca, que está congelado, y se espera por unos minutos, que puede variar entre 15 minutos y 27 minutos, para que ya el frasco esté completamente descongelado y ya pueda aplicarse en la persona. En la otra vacuna, que es la COVID Shield, que es entre 2 y 8 grados centígrados, no necesita ese procedimiento. Pero sí, son grupos de trabajo, de personal de salud, para cada una de las áreas requiere más o menos alrededor de unas 18 o 20 personas, desde que están explicando a las personas en la charla, los que están haciendo los registros, las personas que están ayudando a las personas a poder trasladarse de un lado a otro, la que está vacunando, la que está registrando su tarjeta, y luego quien está observando por ese periodo de 30 minutos, para ver si presenta o no presenta algún efecto adverso, que en este momento, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna eventualidad que sea fuera de lo normal. Recordemos que las vacunas siempre pueden producir un efecto que generalmente, ya sea para un niño o para un adulto, ya sea la de PT, sarampión o cualquiera del tétano, que puede producir algunos efectos. Si usted pone una vacuna de tétano, en el lugar donde usted la pone, a la mayoría de la gente le queda un dolor por algunos días en el brazo, a algunos se les puede inflamar un poco, a algunas personas con las vacunas les puede dar ligera fiebre, a algunos dolores de cabeza, y la mayoría no les da nada. Pero siempre nosotros tenemos un sistema de vigilancia para poder estar monitorizando esos casos. Y en este momento de una vacuna nueva como esta, nosotros dejamos en observaciones por 30 minutos a las personas para tener la seguridad de que ellos se van sin ningún problema. Y si alguno tuviera un problema del dolor, le dejamos las recomendaciones que con un acetaminofén es más suficiente, un dolor de cabeza leve o si se le diera una ligera febrícula. Pero en este momento hemos tenido estos efectos que son leves y son normales, y que inclusive indican que la reacción de la vacuna está surgiendo, el efecto correspondiente. Doctor, han venido ya 200 mil, están anunciando más vacunas para la próxima semana, el gobierno ha dicho que son más de 3 millones de vacunas rusas que vienen. ¿Ya está previsto todo el plan de cómo se va a ir colocando la vacuna a los nicaragüenses? Claro, nosotros, porque vos sabes que todo esto tiene que ver con la capacidad de producción de las empresas, tiene que ver con la transportación de este producto para que acuda a que llegue al país. Entonces, nosotros tenemos que estar prestos hasta que ya tenemos la vacuna en el país, ya nosotros, con el plan de despliegue que tenemos, desde que ya salió ahí la cantidad, nosotros ya ajustamos nuestro plan de despliegue para ya tenerlo listo. Y a partir de que ya esté en el país, ya comenzamos a dar a conocer a la población, inclusive cuándo, dónde y a quiénes se van a vacunar en ese orden de grupos vulnerables o de alto riesgo en que tenemos, además de lo que te mencionaba, los trabajadores que están en primera línea y hasta llegar a las personas que se puedan vacunar como son hasta los mayores de 18 años. No puede ser menores de 18 años hasta este momento. Están haciendo ese estudio y ahí van a ir en el camino viendo en qué momento puede tomarse en cuenta otros grupos de menor edad. ¿Las embarazadas tampoco, doctor? Las embarazadas tampoco se recomienda porque no hay estudio suficiente para que pueda demostrar eso, aunque si hay un caso de alguna embarazada que está expuesta a un riesgo determinado, se hace un análisis muy particular y tendría que ver si es más conveniente aplicar la vacuna que no ponérsela. Pero a las embarazadas no se les debe aplicar. También a las personas que presentan, una persona que presenta fiebre de 38,5 grados centígrados, hay que esperar a que se le pase su proceso de la fiebre, la causa y preferimos aplicársela después. O una persona con una enfermedad crónica, por ejemplo un diabético que está descompensado, no se le puede aplicar en ese momento. Tenemos que esperar a que se compense su enfermedad o un hipertenso que está descompensado su presión, entonces esperamos a que esté compensado, esté controlada la situación y ya podamos aplicarle la vacuna. Muchísimas gracias doctor por esta explicación bastante amplia del proceso de la vacuna voluntaria en nuestro país. Si usted quiere estar informado acerca de la vacuna, de dónde se está poniendo, a quién se les está poniendo, pues informes a través de la página del MinSA y por supuesto a través de TV Noticias y los medios de comunicación nacional. Muchas gracias, este fue el segmento de la entrevista. Continuamos con más de TV Noticias.